meca culturismo y fitness tv aquí estamos de vuelta ustedes bien saben quién soy yo mi nombre roberos pedales primero que todo agradecer a fernando rollo por esta colaboración hecha con estas imágenes comparativas y yo les voy a decir lo siguiente amigos si en el culturismo dos más dos fuesen cuatro como en la matemática tengan la seguridad que lo más seguro es que gane phil hit pero tenemos que analizar ciertas cosas aquí donde nos hace pensar al ver estas fotografías que no puede ser tan fácil esta es la peor versión de phil hit nosotros vemos los años anteriores donde él se presentó y podemos ver que cada año anterior esa versión muscular completa de su cuerpo era mucho mejor 2011 2012 2013 2014 fue mejorando 2015 2016 2017 2018 jamás fue el mismo de los años anteriores del 2014 para abajo desde 2014 para arriba su físico comenzó a cambiar la zona media ya no fue el mismo de siempre mucha gente esperaba en estas fotografías que ustedes están viendo allí verá phil hit con un abdomen bastante controlado y no pudo lograrlo ahora se dice que esta es la mejor versión de brandon corey pero también analicemos algo brandon corey es un culturista que viene en ascenso cada año que ha pasado ha ido mejorando y todavía puede seguir mejorando más eso es lo que nosotros tenemos que entender aquí ahora en el caso de phil hit cada año no va mejorando más el factor no son muchos amigos no siempre las cosas son como uno cree ahora yo no estoy diciendo que tengan la razón en esto sencillamente les estoy dando aquí algunas pistas y ustedes verán que puede ocurrir pero de ser tan fácil así como la gente cree nada phil hit va a venir y va a arrasar con todo tampoco de lo contrario no hubiese dejado de competir el año pasado ahora hay otra cosa que es lo más importante aquí se llama la política en la IFBB la política es un factor donde ellos determinan muchos aquí valores a la hora de elegir el ganador no sólo lo que tenga el paquete del culturista sino también lo que venga trayendo ese culturista a la federación como ganancia y beneficios no se les olvide jamás ello porque así son las cosas de todas maneras ahí está la casilla de comentarios díganme ustedes qué opinan de todo esto se despide Robert Ospedal como siempre con la señal de costumbre paz y amor